hola 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 cómo están todos nuestros amigos de youtube bueno les saluda edwin díaz y le puedo contar algo que me pasó resulta que hoy me puse a poderle adaptar a la moto y decidir y así me quedo y así me quedo y así me quedo la quité es perfecto todas las piezas que llevan en nuestra casa y le puse a ponerla en tu lugar más seguro para que te quedan en tu lugar y decidir un índice para los que vinierta para poder echar aire a la casa por el cielo mover el trabajo del humo de 15 a 10 minutos no sé si hasta ahora será estar en la calle no me dio pena no me dio pena llevar esa chanta no me dio pena 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 se nota no me dio pena pero resulta que no hayan listo Yo fui feliz de él, entonces decidí irnos a la casa, decidí volverla a poner la ventana a la noche, el día de mañana, pude la llevar a un taller para que la revise, a ver si es una picada o es algo que está despegado del centro del piromático, y esperemos a ver cuánto nos cobran en ese taller, yo, esto fue todo lo que me pasó el día de hoy, cuando yo me quedo, vivo a mi canal, a más 3.000 días oficial, estaré subiendo contenido, casi todo lo que me quedo, me quedo, vivo a mi canal, a más 3.000 días oficial, estaré subiendo a mi canal, a más 3.000 días oficial, a más 3.000 días oficial, a más 3.000 días